Estamos en Corralitos, Guaymallén, frente a la casa de Héctor Peláez, que falleció en la noche de este domingo, cerca de las 21.30 horas, a causa de una violenta entradera por parte de dos delincuentes. En el lugar hubo fuego cruzado que terminó con la vida de este hombre y de uno de los delincuentes. El otro delincuente escapó y hasta el momento no se sabe nada sobre cuál podría ser su paradero. Hablamos con uno de los vecinos que vivió muy de cerca el hecho y esto nos comentaba. Y anoche, creo que eran las 21 horas, yo justo me estaba bañando y vino la vecina corriendo con los niños, con el nene mío y el nene de ella, porque ella vivía con el padre, un hermano y el hijo de ella, que es chico, tiene nueve años. Y venían desesperados corriendo que habían entrado dos ladrones, se habían metido a la casa. Y ellos justo estaban jugando a la pieza, jugando a la pieza cuando entró nuestro delincuente y mi hijo se percató y bueno, se metieron abajo de la cama. ¿Los delincuentes les hicieron algo a ellos? Y él dice que no, mi hijo dice que no, no lo recuerda mucho. Pero menos mal que ellos se metieron abajo de la cama y no los vieron. ¿Cómo era tu relación con él? Y era un vecino normal, común, como en todos lados. No lo veía mucho, pero buena gente, conozco a la hija, buena gente, así que... Bien, Sofí, vamos directamente a este delincuente que también murió tras el impacto de esta bala. ¿Quién es Roberto Pereira? Bueno, mucho se ha hablado acerca de este sujeto de 36 años, que vamos a repasar acerca de su prontuario. Y hay algo que se ha puesto en la discusión social acerca de lo que sucedió con este hombre. Ahí lo están viendo en imágenes. Roberto Rolando Pereira, 36 años. En 2016 fue condenado a 11 años y medio por homicidio en ocasión de robo. Algo muy similar a lo que sucedió este fin de semana. Sí. Abril de 2023 salió en libertad condicional. No tenía sanciones dentro del penal. Y su conducta y concepto como interno era muy bueno. Por eso le otorgan la libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a terminar de cumplir su pena, pero fuera de la prisión. Los requisitos que debía de cumplir. No podía cambiar de domicilio sin avisar. No debía cometer nuevos delitos. Algo que, por supuesto, esto no lo cumplió. Tenía que presentarse cada dos meses a la dirección de promoción del liberado. No podía consumir drogas ni hacer abuso al alcohol. Y debía acreditar un trabajo lícito. Entre otras, tenía una provisión de acercamiento a las víctimas del delito por el que fue condenado. Y tenía que terminar la secundaria y realizar un curso de formación laboral. No podía salir del país sin previa autorización de la justicia. El delito del que fue condenado, Sofía, el asesinato de Cristian Verdugo en Vistalba en 2016. Exactamente. Para recordar brevemente el hecho, esto ocurre en Luján de Cuyo, cuando este hombre estaba reunido con sus amigos. Ingresaron malvivientes con intención de robarles y le disparan en la cara a este hombre que lamentablemente pierde la vida. Y termina siendo condenado quienes reciben un beneficio por no ser considerado homicidio, crimen y causa. Si no hubiesen tenido prisión perpetua. Pero bueno, tienen una pena menor. Llegan a un acuerdo con el fiscal de ese momento. Y bueno, finalmente les dan la pena que mencionábamos recién. Hay mucha controversia acerca de lo que ha sucedido, porque se habla mucho de la reincidencia. Se habla mucho de qué pasa con aquellos internos que cumplen esta libertad condicional fuera de la prisión. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Por qué vuelven a cometer delitos cuando uno de los requisitos es justamente no cometerlos? Tenía buena conducta, por eso se les otorga el beneficio. Hizo un buen papel durante su condena y al salir inmediatamente vuelve a ejercer un lícito. Exactamente, había cumplido un poco más de la mitad de su pena, por eso recibe ese beneficio. Y bueno, tenía buena conducta. De hecho no le faltaba mucho, tendría que haber salido en 2027. 2027. Finales del 27 aproximadamente. Sí, pero no es lo mismo pasarlo dentro de la cárcel que fuera. Y por eso es que muchas veces se les otorga. Y además, porque recordemos que la teoría que dice, que la cárcel es el paso para poder una resocialización de los internos o de aquellas personas que han cometido un delito, que están privadas de su libertad y que tienen que volver a la sociedad. Ahora, ¿las cárceles están preparadas realmente para que sean ese pase? Es una buena pregunta. ¿Las políticas carcelarias y demás están preparadas o están realmente con políticas apropiadas para que esos presos cuando salgan, queden en libertad, puedan volver a reinsertarse en la sociedad? Es un debate que está bueno darse. Sí, y los parámetros que hay que cumplir para que te den la libertad condicional son suficientes para asegurar que no vaya a pasar esto. Porque en este caso el tipo cumplió con todos los requisitos y sin embargo ahí está. Salió y mató a una persona inocente. Exactamente. Bueno, se pone también en esta tela de juicio al juez que intervino, que es Sebastián Sarmiento, quien le otorga la libertad condicional. Él entiende que fue ajustado a la ley, que la ley así lo permite y que también depende de otras situaciones. Como bien decías, Gise, socialmente y también como Estado. ¿Estamos preparados para que estas personas se reinserten en la sociedad? La respuesta debería ser sí, pero en la práctica no lo sé. Creo que en algunas cosas todavía fallan y bueno, lamentablemente terminan sucediendo estos hechos, que no es la primera vez. No, no es la primera vez. Gracias, Sofía. Gracias. Bueno, y en este caso...